El auto fantástico en el tren de la tarde En algún lugar de la ciudad, Michael y su auto fantástico Kit se encontraban metidos en un terrible trancón Oh rayos Kit, ¿por qué me dijiste que tomara la carrera séptima? ¿No ves lo atascada que está? Michael, te dije que tomaras la caracas y no la séptima Tienes que concentrarte más, de lo contrario no podremos cumplir la misión de hoy ¿Misión de hoy? ¿A qué te refieres Kit? No me digas que tenemos que trabajar hoy Así es Michael, tenemos que atrapar a una peligrosa banda de apartamenteros liderada por alias Aspiradora y alias Esponjilla ¿Alias Aspiradora? No puede ser, yo estudié con él en el Manuela Beltrán, hicimos bachillerato juntos Lo sé Michael, eso fue hace mucho tiempo y ahora se ha convertido en un peligroso criminal, pero Michael, ¿por qué te detienes? Espérame un momento Kit, porque le tengo que decir algo a esa hermosa mujer que está cruzando la calle Oye, cosita rica, ¿quieres un poco de amor esta noche? ¡Estúpido! Oh, qué muchacha tan hermosa Kit, se ve que le gustó lo que le dije Michael, por favor, tienes que ser más sutil y elegante con las mujeres Y a propósito de mujeres, tu novia te dejó un mensaje hace un par de horas Colócalo, por favor Kit Está bien Michael, pero creo que no te va a gustar Mi amorcito, de una vez te advierto que si llegas oliendo perfume de otra vieja o a jabón chiquito de motel, te rompo la cara Diablos, creo que está de muy mal genio La última vez que llegué oliendo a jabón chiquito, me rompió un florero en la cabeza Mira Michael, dejemos tu vida privada a un lado y préstame atención Hace un año que no me llevas al taller y mi suspensión trasera está a punto de romperse Las llantas delanteras hay que cambiarlas ya no Perdóname Kit, pero esta volqueta nos acaba de cerrar ¡Oye tú, bola de manteca! Apuesto a que tu licencia de conducción te salió en un plato de lechona ¡Habla, se tiró! ¡Por Dios, qué vocabulario el de ese señor! ¿Ya escuchaste, Kit? Michael, tienes que controlarte, por favor, y mira, tienes otro mensaje nuevo ¿Y ahora quién rayos es? Es el expresidente Álvaro Uribe Dale, déjame escucharlo Mire, hermano, los doctores Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras son una hipocresía en nuestra democracia ¿Pero qué le pasa a ese tipo? ¿Acaso cree que soy José Abdullo Gaviria? Mira, te acaba de llegar otro mensaje ¿Más mensajes? Es tu mamá, Michael Oh, mi mamá, por favor ponlo porque debe ser importante Michael, acuérdese lo que le encargué, una bolsa de leche y 10 huevos Y no se le olvide pasar esta noche por la casa que le tengo calentado que sé que le gusta Oh, qué delicia, Kit, nos tienen calentado Bueno, a mí porque tu motor no puede comer esas cosas, así que vámonos donde mamá Pero Michael, recuerda que tenemos que atrapar a los apartamenteros No seas aburrido, Kit Te aseguro que el calentado de mamá debe tener chorizo, morcilla, pollo, verduras, papa criolla, aguacate, arroz, marrado El auto fantástico en el tren de la tarde Dale, 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 dale un poquito Ahí cae, ya tengo, ¿no?